Hola, soy Mariana López González, estudio Medicina en UNAG y a diferencia de otras universidades nuestra carrera desde el primer año es estudiada desde una perspectiva integral en donde no sólo vemos a los individuos y a las comunidades desde un aspecto biológico sino también aprendemos a reconocer los determinantes sociales y cómo éstos van a impactar de manera positiva o negativa en el proceso de salud y enfermedad. El perfil de nuestro egresado es para desempeñarse como médico general, familiar y comunitario. Podemos trabajar tanto en el ámbito privado como en el ámbito estatal en los tres niveles de atención haciendo hincapié principalmente en el primer nivel de atención en donde nos orientamos a la promoción y al cuidado no sólo de las familias sino de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!